El equipo, como ya todo el mundo ha visto, ha perdido juegos ahí en la línea, siempre han sido parejos. A pesar de que el último juego fue de 7 puntos, el que perdimos, también tuvimos ventaja en algún momento. Sabíamos y confiábamos que nosotros teníamos con qué ganarle, simplemente habían factores y ajustes que no habíamos dado el puntazo. Y nada, hablamos siempre en la práctica, hablamos en el camerino de que el Señor se glorifica en este tipo de situaciones cuando uno está mal. Cuando uno está bien, que uno gane, eso es lo normal, pero cuando uno está así, en baja, eso es cuando el Señor se dice, bueno, tuvimos fe y lo logramos, gracias a Dios. Esa fue la palabra para mí, teníamos confianza, ajustamos defensivamente en la práctica y gracias a Dios pudimos coger la confianza para ganar el partido hoy. Quinto juego en Santiago, ¿cuáles serán los ajustes para salir por la puerta grande y extender la serie? Bueno, vamos a trabajar defensivamente, sabemos que el equipo puede mejorar, el objetivo era que llegáramos a llevarlo a ellos en 75, 85 puntos, lo llevamos a 91, 90. Fue cerca del objetivo y eso hizo que consiguiéramos la victoria y vamos a trabajar para poder conseguir el objetivo real que es 85, 75 puntos. Abraham, ¿qué tan difícil cuando la gente te ve, los fanáticos en televisión, una persona tan joven como tú, conseguir el respeto de estos jugadores, que se mantengan enfocados y que entiendan que tú eres el coach, eres el hombre que está con el cerebro fuera de la cancha? Bueno, para serte sincero, al principio mentalmente me sentía un poco con miedo, ya luego que vino al escenario me sentí mejor, no sentí presión, gracias a Dios, ya que siempre me pongo de rodillas ante los retos que el Señor me pone y yo sabía que podía hacerlo bien y cumplir su voluntad, que es lo que siempre digo, Señor, que sea tu voluntad, si perdemos, perdemos, pero de darlo todo, eso es lo importante, no quedarse lamentándose de que uno no lo intentó, pero eso vinimos y lo dimos todo y gracias a Dios salió bien todo. Gracias Abraham. Gracias a ustedes, bendición.